Era el año 2009 y ya Sony Edison había creado un imperio en lo musical con los Waltman y esta vez por fin la retro reseña del genial Sony Edison W995 así que quédate Un celular inolvidable de la marca y lleno de detalles en funciones como su buena cámara que estaba destinada más a su serie Cybershot así es el Sony Edison Waltman W995 Algunos Sony Edison eran un poco difíciles de manejar pero este móvil es un ejemplo de diseño físico excelente En lugar de sentirse grueso o gigante como un Nokia N95 de la época los materiales de construcción y el diseño general eran encantadores Un esquema de color negro y plateado sólido adornan estos que poseo siendo Sony Edison una bella leyenda trasera con su logo y el de Waltman más la referencia del mismo Hay un soporte en la parte posterior de la carcasa que es hermoso por su simplicidad es un lazo plateado desplegable que permite que este teléfono se coloque horizontal o verticalmente cuando está pegado al cuerpo del dispositivo proporciona potención para el cierre de bloqueo de la tapa posterior ayudando al pequeño seguro que debemos deslizar si queremos sacar su batería la BST38 de 930 mAh algo quizás corta ya para este móvil allí debajo de esta tapa también estaba el puerto para la SIM y la ranura de memoria ubicada en un costado M.2 llegando a soportar oficialmente hasta las 16 GB para así aumentar los sólo 118 MB internos la pantalla sólo medía 2.6 pulgadas en diagonal y sus 240 x 320 píxeles eran difíciles de criticar por su nitidez y claridad en su momento con 256.000 colores este era un teléfono cómodo para la mano y el bolsillo medía 97 milímetros de alto con la pantalla sin deslizar 49 milímetros de ancho 15 milímetros de grosor y sólo pesaba 113 gramos con la pantalla deslizada medía 125 miligramos nada mal para un teléfono que era deslizante de hecho la acción de deslizamiento era bastante suave y el teclado numérico debajo estaba bien diseñado las teclas en forma de rombo apenas se levantan sobre la placa posterior pero están muy bien espaciadas y se sienten cómoda bajo los dedos estas retroiluminadas en blanco ahora bien si los cerramos tenías muchos botones en el frente y en los lados para mantenerte feliz dos teclas programables izquierda derecha las teclas de borrar y accesos directos desde ahí podías acceder a notificaciones aplicaciones en ejecución accesos directos incluidos los que agregues y funciones de internet y más grandes al borde estaban las teclas de llamar y finalizar todo esto estaba en la parte frontal pero cuando reproducías música aparecía la magia el panel de navegación frontal se duplicaba para proporcionar control de reproducción también tenías botones laterales que realizaban esta función junto con el control de volumen para que puedas jugar con las melodías cuando el teléfono tiene otras cosas en su pantalla cuando dices que te olvide es porque me has olvidado pides que desate un lazo debo decir que me gusta mucho este enfoque anticuado basado en botones para reproducción de música es mucho más fácil encontrar los controles mientras el teléfono está en tu bolsillo que cuando se usa una pantalla tanto además de que esas luces naranja en estos botones multimedia lo hacían ver genial en términos de calidad de sonido la reproducción de música es muy buena y hay mucho volumen en los parlantes incorporados estéreos que se ven bastante bonitos en el borde inferior y superior sumando las bondades que brindaba tener el reproductor wallman 4.0 como un ecualizador gráfico de 5 bandas sin embargo la mayor alegría que recibimos de este teléfono es el hecho de que sony erickson finalmente decidía demostrarnos que sabía lo que es un conector para auriculares 3.5 milímetros si este fue el primero que incluyó uno ahí en el borde superior de la carcasa pero es que si tenías el típico auricular de sony erickson también tenías en el puerto rápido de la marca que estaba en el borde izquierdo a la pantalla esta conexión para auriculares de hecho curiosamente el auricular que traía en la caja se conectaba por allí en vez del puerto 3.5 milímetros este era de dos piezas que también podías ahí conectar otro auricular 3.5 milímetros gracias a un adaptador si obviamente conectar por aquí y por este lado era incómodo ya que estaba en un lateral pero al menos había un puerto de paso entre el adaptador de corriente para que puedas cargar y usar los auriculares al mismo tiempo y si también tenías el control por sacudidas debías mantener presionado el botón de Wattman en el borde izquierdo del teléfono y luego agitar el teléfono hacia o lejos de usted para administrar el volumen y hacia la izquierda y a la derecha para avanzar y retroceder entre pistas al final era una función más curiosa que útil en realidad su cámara de 8.1 megapíxeles llevaba este teléfono Wattman a lo mejor que ofrecía en su momento la gama CyberShock la cámara aquí sufre de tener solo un flash LED y no uno de xenón que ya sería la locura tenía botón dedicado para la cámara en el borde izquierdo aunque algo lento para tomar la foto pero aparte de eso hay muchas características que incluyen detención de sonrisas detención de rostro entre otros tiene las típicas configuraciones de cámara balance de blanco, algunos efectos, configuración de calidad, modo macro, etc. de hecho la calidad de la imagen es muy buena para la época aquí te muestro algunos ejemplos de su calidad quizás me anime hacer después un vídeo tomando fotos con este celular para mostrarte más a detalle la calidad incluso el modo macro de la cámara y la reproducción del color es bastante precisa de lo que veían mis ojos también hay una cámara frontal para videollamadas en cuanto a vídeo que nunca fue un fuerte de la marca se quedaba en 320 píxeles a 30 fotogramas por segundo con estabilización también podías usar el flash como una luz para grabar tus vídeos o como linterna e incluso tenía un modo de SOS la galería de imágenes organizaba las fotografías e imágenes con facilidad y agrupaba las fotos tomadas en un solo lugar organizadas por el mes en que fueron tomadas permitiendo además agruparlas por etiquetas fotográficas así no juntabas tus fotografías con imágenes comunes para muchos el mejor wordman que creó sony erickson en cuanto a celulares yo me incluyo allí diciendo que fue lo mejor que hizo sin lugar a dudas esta marca bueno tenemos el color plata y el negro de hecho yo tuve el rojo y lo vendí bueno espero algún día poderlo tener para tener los tres colores que más se vieron en estos diseños la verdad que muy bonito en cuanto a diseño ahora te invito a que te suscribas al canal si aún no lo haces y que sigas viendo esta genial retro reseña recordar es vivir amigos la multimedia y otros extras eran abundantes tanto wifi como el gps estaban integrados un móvil hsdpa 3g incluso con dlna y compatible con la entonces playstation 3 para multimedia tenía bluetooth 2.0 con a2 dp estéreo también tenía algún servicio de televisión y transmisión en vivo obviamente donde fuese compatible ver esto más sumado que tenías un cliente de youtube eran buenas opciones obviamente ya no es compatible es que además tenías hasta un acelerómetro para la rotación automática de la pantalla en algunas aplicaciones fotografías o navegación de internet había una radio fm obviamente necesitabas los auriculares para antena tenía strat id de sony edicton para reconocimiento de canciones foto dj video dj y music dj aplicaciones conocidas de la marca en este tipo de celulares grabadora de sonido mensajería que incluía correo electrónico alarmas calendario administrador de tareas tomador de notas temporizador cronómetro y calculador también hay una gama de servicios que aprovechan el gps integrado incluido google max por supuesto no podía faltar los juegos compatibles con java que se aprovechan en esta pantalla permitía también juegos o aplicaciones basados en movimiento gracias al acelerómetro contaba con lo típico de los temas para el menú mayoritariamente basado en flash y por supuesto sus tonos de personalización que te los mostraré en otro vídeo para no alargar más wow amigos y amigas en serio me gusta el w995 no fue exactamente una revolución pero con gps integrado wifi excelente reproducción y control de música y una cámara decente sin duda era un teléfono con muchas funciones además que también estaba bien construido no por nada es uno de los más deseado por coleccionistas pues bien nostálgicos yo espero que este vídeo haya sido de total agrado de todos ustedes de verdad que quería hacer esta retroenseña desde hace mucho rato simplemente que como me faltaba el rojo pues estaba allí esperando esperando a ver si lo podía conseguir y mostrar los tres pero bueno espero que un día conseguirlo y mostrárselo a todos ustedes espero que les haya gustado no olviden dejar en el cajón de comentario cualquier inquietud cualquier recuerdo que tengas sobre este móvil si lo usaste en su momento lo que hiciste tener o aún lo tienes sería genial no entonces déjalo en los comentarios no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por supuesto dale me gusta a este vídeo chao chao nos vemos en una próxima retroenseña y te dejo con estos otros dos vídeos chau chau